Música Música Yo no tengo Foundation El que no se apusca verdad se me vas a encontrar Dime MLM yo lo que te digo a에서 no harían más Y hasta la situación no me deudir dinero en la barajara nena soy yo Pero yo he estado lutando Estabas inmadrinado Que yo bailaba yo ya no quiero nada